La entrega de mobiliario se cumplió a las afueras de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Allí las autoridades de gobierno en cabeza del alcalde municipal ratificaron su compromiso por la educación de calidad. Yo conozco, como muchos, a la ciudad. Me la he caminado calle a calle y palmo a palmo. Yo tengo una responsabilidad con la ciudad, quiero decirles eso, una responsabilidad seria. El secretario de Educación en Barranca Bermeja calificó esta entrega como histórica y se mostró complacido, pues ahora estudiantes y docentes tendrán mayores herramientas para su formación. Definitivamente es algo histórico. Como administración tengo una inmensa satisfacción por lo que ha pasado. Hombre, entregarle a colegios como La Fortuna, olvidados en la historia educativa de Barranca, dos tractores John Deere de alta gama, entregarle al CAS, torno de alta tecnología, es algo definitivamente fuera de serie. Computadores, mesas y hasta dos tractores hicieron parte del mobiliario entregado en un convenio que tuvo un costo superior a los 9 mil millones de pesos.